Hola, muy bueno, si no pueden dispararme, por eso cuando vengo con esquil a equilibrarme No sé si vinieron esto allá de Santa Fe, para que yo querer anticiparme, voy a volar Tengo el estilo bueno en esta pista, porque entre dudas estructura de alquimista Y puedo hacerlo, pero sé que solamente está jodida, oh mira, la corrida de chita Quieren sacarme, pero solamente demuestro que en una pista solamente mismo me reencuentro Porque cuando puedo hacerlo así no hay una rima, pero en la esquina al diablo me lo encuentro Quieren sacarme, pero solamente acá ya no me escucha Tirando estilo y esto no es por pasito de grulla, el licha y tú se grita Desde ese tiempo ya no pincha ni una bombucha No llamo ninguna bombucha, por el hecho de que nuestra mente es un globo y nadie no escucha Aún así no estoy buscando excusas de cómo ahora hacer que haga retar esta letra rusa No me pongas excusas, Gil, por el hecho de que ahora te voy a dar amarrado El cual lo escucha de Cypher Hill, mejor que haga Silent Hill, esto no es Ander Hill Es que mis niveles hacen que en Big L en esta fecha salgas MVP ¿Cómo lo haré? ¿No lo haré? Así es, vos lo es, escúchate o no escuchaste Big L Mal usted, si te llamas así entonces no puedo entender Falta tantas cosas como para ver, entonces solamente pararé tu propio tiempo Diciéndote de que de qué cosas no me arrepiento Decías que es al diablo en que ayer me encuentro, decímelo a mí que vivo en el centro Vives en el centro pero no es tan verdadero, así que en el momento no son tan buenos como creo Que mi mente ya te gana porque no está en un recreo, sino que estaba tocando la banda para que ustedes toquen En el momento su instrumento ya le gano, así que en el momento para mí no es tanto lo que yo veo Yo no era rap bueno, tan rap bueno rapeando, pero adquirí esta mente cuando mi abuelo Rick me llevó a dar un paseo Que quiero dar un fraseo o frasear un toque más de lo que veo Que vos decís que a vos nadie te escucha puta pero como no entenderos Si nadie quiere hacerlo, así que en el momento voy a entenderlo Para mí en el momento este implanta flow emana, ya te ganas, ya se cagan en la fanta Me conocen como un loquito desgarrador de garganta Pero vos no sos rapero, salir del ropero, zorra quiero matarte, mejor que corran Y busquen la zona cero o un zonajero, que estos son de acero Así que cerra el orto compañero, pero lo que te voy a mostrar Tenés instrumento bueno, pero la mano de un cirujano no es la de un carnicero Así que hace lo bueno, si no vos rapeala pleno, vos anda cambiando planes Fan, estoy en el terreno, es malo cuento, pero solo pa' que lo hagan Partir la rima a Piola, hacerla a la consola, es la corrida de Chita Y aunque siga a negro, ahí van dos chivas, que este ya estaba chivando Piola Cuando corrió, pero solo que lo entiendan Yo el ritmo de estructura improvisada, aunque otros piensan Mis técnicos son porno junto a una leyenda Va a tener un doble orgasmo, solo aquel que las entienda Aplauso para la batalla, curado la cuenta de 3, 2, 1 Pasa el iche y el otro, aplauso para...